Trae para Vieques, vamos a romper, vamos allá. Vieques, no el pueblo de Puerto Rico, los rangos. Este movimiento está llegando a más personas que nunca y no pensamos parar. Todos los días, no me puedo agarrar. ¡Vamos! Empezamos a esperar en su regla y lo sacamos en Vieques. ¡Vamos Vieques, juegas! ¡Vamos! 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 Ahora sí que sí, papi. Llegamos a Vieques, mi brother, y nos vamos a quedar en la montaña, que vamos a tener vista a todo el pueblo de Vieques, así que viaje súper especial, conquistamos Culebra a principio de verano y ahora vamos a cerrar el verano en Vieques, así que estoy súper ansioso para este capítulo, dale like, suscríbete, hoy andamos con toda la banda, todavía no han llegado, pero vamos a andar con toda la banda en este Airbnb, así que vamos a darle. Estamos de los últimos toques, vuelos por la cocina. Ya está, está mi game day hoy, game day. Este es maravilloso, quiero ver quién viene hoy, ¿entiendes? Rastapapos para que sepan. Sí, sí. ¿Cuál es la expectativa de hoy? ¿Nos vamos 3-0? Vieques nos gana uno. Hoy, realmente, realmente, yo pienso que nos vamos 3-0. En las notificaciones de mensajes, tengo tres mensajes de tres chamacos diciendo No me voy a ver si ustedes es verdad, nos meten hoy. Vamos a ver si es verdad, ustedes nos meten. Y lo más cabrón es que cuando llegamos al supermercado nos romcaron ahí de una. ¡Vamos, ustedes nos van a ganar papi! Pues bien que se está romcando entonces. ¿Se siente, se siente? Sí, sí, sí. Es lo primero que llegué cuando me quitaron al supermercado. ¡Joder! Nos vamos a meter una hoy papi! Aquí en Bayamón, Rexbill con el Freeze, rompimos la reba, chita. ¡Gabriate! ¡Está ahí con Gaby! ¡Gabriate! ¡Gabriate! ¡Bien! ¡Qué pacho va! ¡Me lo vas a poner a Gaby! ¡Me lo vas a poner a Gaby! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi tita! ¡Mi tita! Me quiero bajar, me quiero bajar ya. Vamos, 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 vamos. Ayuda a la Sky. Dale. Vente, vente, vente. Ya me voy a saltar. ¡Eje! ¡Ahora, je! ¡Ejejate, mera! Esto mera, está tan alto que mera. ¡Cagadísimo! ¡Cagadísimo! Otro día más con la familia. Espera, ¿dónde estamos? Estamos en el muelle, ¿me entiendes? Estamos en el techo, el muelle, Rano. Estamos en el techo, el muelle. Checate esto. ¡Va para allá! No lo va a ver en su casa. Te lo va a gustar a esa p*** mundo para caer. ¡Manda, manda, 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 que está asustado. ¡Manda, manda! Ahí está, manda, 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 manda. Dale, David. Es que hay que no esperas a esto, ¿sale? Ya, vos tienes que ir a la casa en cada otra carrera, ¿verdad? Sí. Dale, pelo, dale, pelo. Dale, pelo. Vamos, vamos. ¡Ole! Dale, Gary, dale, Gary. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, D, D? Aquellos hospitales en Vieques. ¿Qué vidas? Bueno, Diego, vamos a hacer el video ahora. Vamos, Rodrigo, a la Velo. ¡Uh93! ¡V Switch! ¡Espera, dime familia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Velo! ¡Vamos a la Velo! La mejor casa de apuestas en Puerto Rico se llama MetroBets y si todavía tú no has abierto tu cuenta tienes que usar el promo con Buckets 200 PR porque en tu primera apuesta que vas a hacer con MetroBets oye MetroBets te está dando la oportunidad de que si pierdes la apuesta de hasta 200 pesos que tú tires MetroBets te va a dar un cashback de esa cantidad que apuestas así que no pierdas esa oportunidad y tira tu apuesta ahora con el mejor casino en Puerto Rico MetroBets que quedan en los bajos del Sheraton tienen valeparking gratis te atienden súper bien y los oye los empleados son súper friendly así que no te quedes fuera el mejor casino en Puerto Rico estamos en vie que vamos a romper está reparada esta reparada ¡Vamos! 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 ¡Tengo aquí, tengo aquí! ¡Tengo aquí, tengo aquí! ¡Tengo aquí, tengo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Rompe! 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 Este episodio de Vieques es traído a ustedes por Puerto Rico SportsNation, tu nación deportiva. Dale follow. Este es el Instagram de ellos para que los sigas. Oye, ellos son los que hablan como tú, los más orgánicos. Así que Puerto Rico SportsNation fueron los que hicieron este viaje posible. Así que vamos a darle una guerrilla activa, tú sabes como siempre. Este es otro episodio más y estamos en Vieques. ¡Rompe! 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 Tensila, 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 tensila. Cállate equipo, papá o 완성 del nächsten equipo. Tak, trzy, cuatro ¡Rompe, Body constructos! ¡Rompe! ¡Rompe! ¿Tambia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos allá! ¡Una más! ¡Tiene derecha! ¡Puedes cambiarla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Eso es el tuyo! ¡Eso es el tuyo! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Papita! ¡Venga, papi! ¡Papita! ¡Para ciegos, papi, para ciegos! ¡Papita! ¡Gracias, papi! ¡Fuega, fuega papi, es tuyo, hombre! ¡Gracias, bello! ¡Gracias, bello! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Bravo, de culo! ¡Fuega, fuega! ¡Gracias! 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 ¡Srap! ¡No! ¡Splorenos! ¡No! ¡No pueden cantar! ¡No cantan! ¡Y al final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vente! 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 ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡Bien! 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 No, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Irante, grande. El tuyo es un cabal. ¡Vamos Pieke! ¡Juega! ¡Juego! ¡Que suenen! ¡Que suenen! ¡Ey! ¡yey! ¡Yey! ¡Ey! 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 ¡Uados! ¡Contra al conseguir! ¡Nuncaven! ¡Luncaven! ¡ずena! ¡Luncaven! ¡Bien! ¡Bien que el mío! ¡Aquí estamos! ¡Bien que el mío! ¡Bien que el mío! Para que sepa, seguimos conquistando PR. Próximamente vamos a conquistar el mundo, damas y caballeros. No nos vamos a quedar en los locales, siempre en 35. Este movimiento está llegando a personas que nunca, no pensábamos para ver. Gracias a todos ustedes por apoyarnos hasta aquí. Vamos a hacer este mundo en familia. ¡Ven! 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 ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No fue 3-0 y no somos Culebras! Ustedes se han ido mojaditos. ¡Están mojados! ¡Arrancando la bestia! Culebra que vamos a hacer Vamos a hacer una guerrilla Oye y si hacemos una guerrilla Culebra contra Vieques ¿Ustedes creen de eso? Y si hacemos una guerrilla Culebra contra Vieques Vamos a hacer una en Culebra Y una en Vieques Vamos a tener que coger a largo Vamos a tener que coger a largo Así que verá Bueno 2-0 Nos fuimos con la victoria Si quieres es el año que viene Venimos otra vez Vamos un 24 Vamos un 24 Vamos uno para uno Dale para abajo Dale para abajo Vamos 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 ¡Gracias!